Que me hizo usted que la quiero volver a ver y volverla a besar Yo te pasé a buscar, buscar Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La gana de ver el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudas Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La gana de ver el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudas La gana de tenerla yo no pude, tuve, ya se te lo cuando me detuve Sude en la parte atrás, aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea nos comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola Tiene forma de evitarla, si estás llena de siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca, según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar La gana se espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudas La primera vez que perreamos, nos pudimos evitar y nos besamos Y el momento no acabará, nos dejamos el pan No nos fue, la toqué como un piano, tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú queremos, tú queremos, tú queremos Baby, pues no se ve más, no me suelte y vámonos de una vez Bendecido por ser el que ve tu desnudez Lo más que me gusta a ti es tu sencilla Le gusta el recibo para que entre con delicadez De la Metro Mayagüez ¿Qué me dice usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La gana, tú eres la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas Buah, eh. Y yo. Ah-da. Rao, Alejandro. Con담. Con chencho. Con Leona. Esté bloqueando El Uriba desde el Ferreo How you say,uffs y me lo ninos Dulce como Candy icia covert, pato la clients perversa Siempre en la casa él la dejaba sola Pero la baby se amarró una cola Se puso la faldita corta y prendió el Mercedes Benz El que pensaba que ya no lo haría Pero la baby no retrocedía Se pintó el labio como Rosalía y un toque de Chanel Ella es bonita y lo sabe bien Pues hace lo que quiera con él Ella sabe que está bonita, bonita No le importa si la critican las demás Ella sabe que está bonita, bonita Quiero un toque de adrenalina pa' olvidar Me creíste el lobo, pero ya la baby no chupa bobo Ahora se metió en un coro y anda en la capa de un sono No le escriba que ya está jadeando con las amigas Con la misma que tú le pedías fotografía Siempre Chile, púchate este aquí por el canalla Y si sigue llamando de la disco pa' la playa Por Palomo ya no le toca comer papaya Ahora espera que responda con los ojos en la pantalla Ella es bonita, bonita, bonita Ella es bonita y lo sabe bien Siempre en la casa la dejaba sola Pero la baby se amarró una cola Se puso la faldita corta y prendió el Mercedes El corito es princes Tramitiendo en vivo Con el tequi, la moe y la juca de aperitivo Se pusieron calientes, un filete bien cocido Se acercaron pa'l de Tiger y se han desaparecido Y dice una, dos, tres AM No importa la hora, ya sé, mantiene Dice una, dos, tres AM No importa la hora, ya sé, mantiene Ella es bonita y lo sabe bien Pues hace lo que quiera con él Ella sabe que está bonita, bonita No le importa si la critican las demás Ella sabe que está bonita, bonita Y era un toque de adrenalina pa' olvidar Siempre en la casa la dejaba sola Pero la baby se amarró una cola Se puso la faldita corta y prendió el Mercedes Y era un toque de adrenalina pa' olvidar 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 Y era un toque de adrenalina pa' olvidar